El tren viene de Varsovia, pero algunos de sus pasajeros han huido del infierno. Los primeros refugiados en la mayor guerra en Europa de este siglo. Entre ellos Vita, que hasta hace unos días disfrutaba de una vida tranquila en Shytomir, al noroeste de Ucrania. Era el 24 de febrero. Fue muy repentino. Mi madre me llamó a las seis de la mañana y me dijo, estamos en guerra de nuevo. Todos comenzamos a entrar en pánico. Seis de la mañana, cuando la gente dormía aún. En la estación central de Berlín se estableció un comité inoficial de bienvenida para ayudar a los recién llegados. Los organizadores usan la aplicación Telegram para coordinar ofertas de alojamiento, dinero, ropa, comida y traductores. Hay grandes grupos en la aplicación Telegram, donde podemos enviar un mensaje y preguntar si hay alojamiento para dos o tres personas. Si dicen que sí, pueden elegir a alguien. Por ahora todo es en privado. Tengo muchas frutas, barras de muesli, pretzel y nueces. Cosas simples en lo que la gente llega a su siguiente destino. Para Iman, hija de un refugiado somalí, fue su propia historia familiar lo que la motivó a ayudar. Es algo que está muy cerca de mi corazón. Mi papá y su familia llegaron como refugiados a los Estados Unidos desde Somalia y yo soy mitad alemana. Así que sentí que si había una crisis y venía gente huyendo, yo tenía que ayudar. Porque alguien lo hizo así por mi familia. Dita ahora está tratando de reunirse con su hijo en el oeste de Alemania. Pero el trauma de los últimos días es imposible de olvidar. Estábamos durmiendo en el sótano. Escuchábamos constantes alarmas, constantes bombardeos, tanques circulando por la calle. Fue aterrador y terrible y la gente entró en pánico. Fue realmente horrible. No sorprende, por tanto, que los gobiernos europeos cuenten con que muchas personas desesperadas sigan los pasos de Vita en busca de paz.